soleadas de corrida, las tardes soleadas cuando hay una corrida de toros y la gente aclama al diestro con fervor. Esto significa que la gente dice bien al torero con mucha pasión, ¿sí? Y él saluda el torero, ¿cómo saluda el torero? ¿Sabemos cómo saluda un torero? El torero saluda así, gracias, gracias. No, el torero es un hidalgo, ¿entendéis? Y el hidalgo no necesita nada, pero es agradecido. ¿Entendéis? Entonces, el torero no saluda así, gracias, gracias, el torero saluda así, se quita el sombrero y esto es como gracias, gracias, bien, pero no me emociono, ¿vale? Porque yo no lo necesito, ¿entendéis? Bien, por eso cuando comemos en un sitio en España, en España no decimos gracias, en Finlandia sí, ¿verdad? Siempre quitos, pero en España no decimos gracias cuando terminamos la comida, porque un hidalgo o una hidalga no necesita nada, entonces decimos, estaba muy bueno, muy bueno, buenísimo, qué bien, ¿vale? Pero no damos las gracias porque nosotros no necesitamos nada, esa es la idea, ¿entendéis? ¿Vale? Y también cuando, ¿por qué se ha quitado esto? Bueno, da igual, también cuando hablamos por teléfono, ¿vale? Alguien me llama por teléfono, lo tengo aquí, ¿sí? En español nunca decimos Javier, no, en español siempre decimos Diga o Bueno o, depende del país, ¿verdad? Aló, depende del país, pero nunca decimos nuestro nombre, ¿por qué? Porque la persona que llama tiene que decir su nombre primero, ¿entendéis? Si alguien me llama a mí es como, yo estoy en mi casa, mi móvil, mi casa, ¿quién es? A ver, tú primero, ¿quién eres tú? ¿Entendéis? El hidalgo piensa, yo no tengo que decir mi nombre, este es mi móvil, ¿entendéis? Bien, bueno, esa gracia de, ¿qué palabra tenemos aquí? Hidalgo, claro, y aquí están resumidas, aquí está resumida la filosofía de Franco, Hidalgo, ¿vale? Hidalgo, y empieza nuestra fiesta nacional, bueno, entonces esta canción es del año, en España es del año 1973, lo tenéis aquí en la fotocopia, año 1973, y aquí en la fotocopia, año 1973, sabemos que Franco mandó en España desde el año 1939, 1939, ponemos dictadura, dictadura de Franco, ¿vale? ¿Vale? Desde el año 1939 hubo aislamiento, ¿cómo se dice en finés? Eristeu tu minen, ¿no? Aislamiento, sabemos que es una isla, la isla, ser, aislamiento, significa que yo estoy en mi isla solo, ¿vale? Eso es aislamiento, bien, pero en el año 1959, 1959, esto es un 5 un poco raro que me ha salido, a ver, así, ¿vale? 1959, pasaron dos cosas importantes, Estados Unidos, Estados Unidos, puso bases militares, ¿entendemos eso? Entonces, sabemos que es o no? Una base, sí, entonces, primero, aislamiento, los otros países decían, ajá, en España hay dictadura, no queremos saber nada, dictadura, no, pero en el año 1959 dijeron, bueno, vale, dictadura sí, y aceptaron la dictadura de Franco, ¿sí? A partir de que Estados Unidos pusiera las bases militares, empezó el turismo en España, ¿vale? Empezó el turismo, y imaginaos, en España, en aquella época, había una dictadura, una dictadura muy religiosa, muy conservadora, y la gente tenía que ir bien vestida, así, bien, y si alguien iba mal vestido, ¿tú por qué vas mal vestido? A la cárcel, ¿de acuerdo? La gente tenía que ir bien vestida, así, muy seria, en la dictadura española, y de pronto llegan los turistas, que van con pantalón corto, así, con camisetas de flores, con gafas de sol, así, ¿vale? Los turistas, los españoles, ya veis que en España hace mucho calor, pero los españoles normalmente van con vaquero, los españoles normalmente no llevan pantalón corto, ¿os habéis fijado en eso? No sé si habéis ido a España, pero en Finlandia, cuando hace un poquito de sol, ya siempre hay alguien, pantalón corto, ¿verdad? Mira, yo además tengo un amigo que estuvo de vacaciones hace un par de meses en Argentina, estuvo en Buenos Aires, y estaba allí en Buenos Aires, en la calle, un día precioso, mucho sol, y a lo lejos, a lo lejos, vio dos chicos sin camiseta, y piensa, mi amigo pensó, seguro que son finlandeses, y se acercó, y efectivamente, eran dos chicos muy rubios, y hablaban finés, ¿vale? Pero esto en España era como, ¡oh, Dios mío! En España había que vestir muy bien, ¿entendéis? Y entonces vinieron los turistas que tenían otras costumbres, y vinieron las turistas, que eran muy rubias, ¿entendéis? ¿Sí? Las chicas, ¿de dónde venían las primeras turistas? Venían de Suecia, ¿vale? Y entonces, en España, las suecas tienen una leyenda de que, ¡oh, son muy guapas! Porque en España era muy difícil relacionarse, ¿entendéis? La gente, para la gente era muy difícil relacionarse en esta época. No podía, los chicos no podían hablar así con las chicas, ¡hola, hola! Si un chico iba a hablar con una chica, venía enseguida su madre, ¡tú, tú, tú! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Mi hija! ¡Ven! ¿De acuerdo? Entonces, era muy difícil relacionarse, y de pronto vienen las turistas nórdicas, muy rubias, y que, ¡hola, qué tal, hola! Entonces, los españoles... Bueno, vamos a ver... No sé si habrá por aquí un vídeo, ¿cómo se llamaba? Alfredo, 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 el macho, a ver, sí, este. Esto es para que veáis las películas que se hacían en España en los años 70 y 80, ¿vale? Esto es un trozo de una película española, muy mala, una película muy mala. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros.